Lectura breve. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Responsorio breve. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación. Preces. Cristo quiere que todos los hombres alcancen la salvación. Digámosle, pues, confiadamente, atrae, Señor, a todos hacia ti. Te bendecimos, Señor, porque nos has redimido con tu preciosa sangre de la esclavitud del pecado. Haz que participemos en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Atrae, Señor, a todos hacia ti. Ayuda con tu gracia a nuestro obispo Gustavo y a todos los obispos de la iglesia para que con gozo y fervor sirvan a tu pueblo. Atrae, Señor, a todos hacia ti. Que todos los que consagran su vida a la investigación de la verdad logren encontrarla y que, habiéndola encontrado, se esfuercen por difundirla entre sus hermanos. Atrae, Señor, a todos hacia ti. Atiende, Señor, a los huérfanos, a las viudas y a los que viven abandonados. Ayúdalos en sus necesidades para que experimenten tu solicitud hacia ellos. Atrae, Señor, a todos hacia ti. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Oración Señor, tú que con razón eres llamado luz indeficiente, ilumina nuestro espíritu en esta hora vespertina y dígnate perdonar benignamente nuestras faltas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.